Bueno, ya estamos aquí alzándonos a la people, ya hicimos el hurto de las bandejas y nada, día de descanso, pues vamos a ir con Ulvin que se va a poner sus gafas, con Chipi que también viene con sus gafas y nada, vamos para la playa a disfrutar de un rico asadito de pollo asado preparado por el master Milton y vamos a disfrutar del mar, playa, brisa y mar al estilo caribbean banjo y check it out. Ahí viene Ulvin, sonriendo a la people, a Pablo de Galway para el video, pero vamos de playa, brisa, sol y mar y culos en la arena, culos en la arena, Ya llevo el hurto aquí, ya llevamos el hurto, llevo 7. Por fin la gente se decidió a salir, pero me dejó el pegado, y el master, donde es el master? Ulvin está enseñando a Juan Pablo a enamorar gatita en ucraniano, Y el Master Y Milton Y la O Milton Siempre filmen Llegó el que faltaba, el máster Y ahora sí, ya estamos listos Paseo de olla al estilo colombiano Pero esta vez paseo de olla Paseo a la mar Paseo de olla a la mar Al estilo panze Se encontró unos cigarros Se encontró una cajetilla nueva ¿Cómo estaría borracho el que la dejó de caer? A la lo quiere Sí, claro, lo quiere pronto Pero un poco más Paseo de olla al estilo Por los cielos, ¿no? Las galletas ahí estoy pidiendomelas Aguas negras y aguas pintadas Aguas pintadas del imperialismo yanqui Aguas pintadas del imperialismo yanqui Seguimos aquí camino a la playa Seguimos a la playa con Ulvin de Azerbaiyán Es un exosexful, talented boy de Azerbaiyán Viene con nosotros Un gran talento de Azerbaiyán, Ulvin Hombre muy pinta con sus gafas Y nada, pues vamos aquí camino a la playa Con mis muchachos En inglés, vamos a la playa con Ulvin Un gran talento de Azerbaiyán Es muy, muy talento No sabemos cuál es su talento, pero es muy talento Sí Y detrás vienen los chicos Vienen Ulvin, Chipi, Bongo, Milton Ya estamos listos pues para Para disfrutar de la playa, la brisa y el mar Locura total Puede ser mucho play Regresrumpí Aguanta Ven Ud ¡Suscríbete al canal!